¿Listo? Para efectos de edición, por favor, su nombre y su cargo. Mi nombre es Elio Urresti Mesa, alcalde del municipio del Tambo, Cauca. Alcalde, queremos que nos cuente, hoy se hizo la importante socialización de un proyecto para el municipio del Tambo, que beneficiará a más de 1.600 familias. ¿Cómo reciben ustedes este proyecto? En primer lugar, agradecerle realmente a la compañía, a la CEO y también al Gobierno Nacional a través de Paz Pacífico. Creemos que es una buena solución para nuestro municipio, ya que hemos tenido como un déficit más que todo de la energía domiciliaria, que es lo que corresponde, que va a ser un proceso muy bueno para nuestra comunidad respecto al mejoramiento social, que significa que en el proceso de paz estos son los proyectos que realmente necesita nuestro municipio. ¿Cuál va a ser el papel que va a desempeñar la administración municipal para el proceso? Bueno, nosotros lo que hacemos es facilitar también todo este proceso de convocar a las comunidades y hacerle seguimiento, porque realmente lo que queremos es que la inversión llegue a las comunidades y se haga bien. De alguna manera vamos a trabajar con nuestros ingenieros también, facilitando todo el proceso que requiera la compañía, el ejecutor en este momento. ¿Cuáles son las características de las comunidades que se benefician, alcalde? La verdad es una comunidad dispersa, son más de 60 veredas, las cuales consideramos que están lejanas y que hasta el momento no tienen este servicio, lo que hace que repronto el proyecto sea un poco dispendioso y nos demoramos en llegar hasta esas zonas. Pero, como le digo, con unas condiciones totalmente difíciles, hasta a veces de acceso, pero con una ilusión grande de tener este servicio, que significa que va a llegar el progreso a esas zonas. ¿Ese mensaje de apoyo y de confianza en estos proyectos que viene gestionando la alcaldía municipal? No, de verdad agradecerle a la comunidad especialmente porque han tenido paciencia y al gobierno nacional porque ha creído en el tambo y a la compañía porque ha ayudado a hacer este proceso. Y créanme que a todas las organizaciones sociales que han permitido que realmente el municipio pues cada día sobresalga en toda la parte de inversión y consideramos que eso es que los tambeños necesitan y que la unidad que tenemos en la parte organizativa ha permitido que este proyecto se lleve a cabo y van a venir otros proyectos más. Gracias.